Bueno, y ahora recibimos a una cantante mexicana, cantante de pop. Ella es Melody Noel y está con nosotros aquí en Chik Magazine. Bienvenida. Gracias. Vamos a intentar, intentamos con el español. Sí, lo siento porque mi español no es perfecto, pero voy a tratar. O sea que yo te presenté como mexicana. ¿Realmente eres mexicana? Sí, pues mi nombre real, no te digas a nadie, es Melody Noel Hernández. Porque mi papá es de Mexicali y es el director de Mariachi Sol de México. Pero vivo en Los Ángeles y mi mamá es alemán. ¿Y desde hace cuántos años vives en Los Ángeles? Toda la vida. Toda mi vida. Sí, yo estudié en Nueva York por cuatro años. Ok. Sí. Bueno, sé que tú tienes... ¿Me entiendes bien si te hablo en español? Sí. Ok. ¿En tu casa hablan español? Más inglés de español. Cuando era niña, mi papá siempre andaba de vida. Ok. Y el primer idioma de mi mamá era inglés. Ah, imagínate. Bueno, es que tu papá es el fundador del Mariachi Sol de México. O sea que ya por allí, Melody, pues tiene... Naciste con la música. Sí. Naciste con la música. Se llama Caída Libre en español, pero Autopilot en inglés. Y lo tienes... Las canciones son en español y en inglés. Sí. Es una colección de cuatro canciones y originalmente yo escribo todo en inglés. Ajá. Cuando yo estaba estudiando en Nueva York y afterwards yo colabore con Adrián Piero Agostino para hacer una versión en español. Ay, qué bueno, qué bueno. Y el tema que estás promocionando, Antifaz. Antifaz, sí. ¿Y cantas español perfecto? Sí, yo puedo cantar español porque yo crecí escuchando música mariachi y cantando música mariachi. Y necesito practicar mi español. ¿Y si te pido que me cantes algo en español? Sí. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiembla de amor. Ok, ¿no? No, pero ya va. El que te escuché cantando en español, no, no. Estás mexicana, es cantando perfectamente el español. Sí, no. Me encanta artistas como Linda Ronstadt. Ella hice un proyecto que llama Canciones de mi Padre. Y Linda no podía hablar español. Nada, nada, nada. Y mi papá era el productor de este proyecto. Y línea por línea, él ayudó Linda para cantar en español. Bueno, tenemos el video del sencillo Antifaz. Vamos a verlo. Una foto dice más. ¿Qué mil palabras que nos dicen todo y nada a la vez? Subes, bajas, vienes, vas. Si no te gusta alguien, es muy fácil olvidar. Si ves bien los detalles, son vacíos como el aire. Nada puedes buscar detrás de un antifaz. Se creen perfectos como un dios mortal. No hay mucho para hablar si llevas antifaz. No tengo tiempo para cuentos ya. Detrás de un antifaz. Detrás de un antifaz. Detrás de un antifaz. Y vive altado al aire. Y no puede olvidarla cuando escribe en su pared. Paso a paso sabe bien Del supuesto amigo que la invita a comer Si ves bien los detalles Son vacíos como el aire Nada puedes buscar detrás de una tifaz Se creen perfectos como un dios mortal No hay mucho para hablar Mira que lindo, me encanta Melo Te comentaba mientras estábamos colocando la canción Que me encanta que a pesar de que te sientas más cómoda hablando El inglés pues cantes en español Ya, I just said Que hablando en español Cantando en español se oye más romántico y poético Me encanta el video, donde lo grabaste? Grabo este video en Los Ángeles Y si es sobre el mundo Nuestro mundo que es lavado en el medio social Y la tecnología Y cuando escribí la canción Yo estaba en New York Haciendo Yo estaba en un parque Y un día muy bonita Y todas las personas allí Estaban en teléfono En Instagram o Facebook O sacando fotos Y yo quería escribir sobre que personas a veces están más preocupadas con cómo lo se ve en tecnología que en el vida real Así es La gente se desconecta mucho Y que bueno que se lo plasmaste en este video y en esta canción tan extraordinaria que interpretas Además que es tuya Como las cuatro canciones que tienes en tu álbum Además que Melody escribe También compone Para otros artistas por lo general compone inglés También participa en la producción Y que bueno que ahora pues decidas hacer un trabajo tuyo Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros El apoyo permanente Me encanta Me encanta que otras nacionalidades pues vengan a acompañarnos aquí al estudio de Chic Magazine Y hablando de estudio Quería por supuesto decirles que todo este mobiliario es gracias a Caligari Estudio Unvogue Style Con más de 90 años en el mercado Caligari es una marca de muebles italianos modernos Que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia Lo que usted necesita para darle vida a su hogar Comedores, sofás, unas lámparas hermosas, dormitorios Lo que usted necesite Además una excelente atención El estilo contemporáneo que hace la diferencia Hecho en Italia Usted puede ubicar Caligari en tres direcciones En Biscayne, en Doral y en Pinecrest Además si va ya usted se puede llevar un 30% de descuento Dígale que lo escuchó aquí en Chic Magazine Corra para allá para que le den su 30% de descuento Para más información www.caligari.us Hacemos una nueva pausa comercial Amigos, gracias Melody por haber estado con nosotros Ya regresamos, sorpresas al regreso